Música Hey que onda amigos como estan? Espero que esten bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Ok como sabran ya se los he dicho muchas veces hasta el cansancio El mundo de las motos doble propósito es muy muy divertido y se esta haciendo uno de mis favoritos Y en este canal hemos probado la mayoría de Crossmax Hemos probado la Crossmax 250 Pro, la Crossmax 200 Y en esta ocasión vamos a probar una motocicleta que llego el año pasado en Expomoto Así es hablamos de la Crossmax 150 obviamente de evento Así que acompáñame a conocerla Comenzamos con la ficha técnica Esta moto monta un motor 4 tiempos monocilíndrico de 150 centímetros cúbicos Y de 5 velocidades enfriado por aire La potencia que nos entrega este motor es de 14.5 caballos de fuerza Y vento no nos dice los newtons metro ni las revoluciones a las que se alcanza esta potencia El encendido de esta moto es eléctrico y de pedal Música El tanque de combustible tiene una capacidad de 12 litros Y tiene un rendimiento aproximado de 35 kilómetros por litro Un rendimiento ideal para tus traslados en la ciudad Pero recuerda que estas cifras dependen mucho de nuestro estilo de manejo Y condiciones en las que se encuentre la motocicleta En el apartado de la suspensión tenemos horquilla telescópica tradicional adelante Y en la parte trasera tenemos un monoshock Y debo admitir que absorben bastante bien las irregularidades del camino Ideal para esos baches que podemos encontrar en la ciudad La frenada de esta motocicleta consta de un freno de disco lobulado Con un caliper de un solo pistón Y en el freno trasero tenemos un freno de tambor En este apartado siento que le falta un poco Me hubiera gustado que el caliper fuera de doble pistón Para tener una frenada más fuerte y segura Las medidas de las llantas son 80-100 rim 21 en la llanta delantera Y medida 120-90 rim 18 en la llanta trasera La altura del asiento es de 115 centímetros Y tiene un peso de 126 kilogramos Por el segmento de la moto la obliga a ser un poco alta Pero si mides de 1.65 hacia arriba No tendrás ningún problema para poder manejarla Aparte de su bajo peso Hace que sea una moto bastante fácil de maniobrar y de mover El tablero de instrumentos es totalmente análogo Y nos muestra la velocidad a la que vamos Nivel de combustible Direccionales Neutral Marcha en granada Y testigo de luces La verdad es un tablero bastante completo Y tenemos que darle su mérito Ya que muy pocas de este segmento Nos da un indicador de gasolina La iluminación es halógena En el faro principal Stop Y direccionales Y tenemos LED únicamente en los handwares Aparte de los handwares Esta moto cuenta con una parrilla de carga Y un protector en el manubrio El precio de esta motocicleta es de 30.999 pesos mexicanos Y en dólares americanos tiene un precio de 1.514 dólares americanos Y bueno amigos ya conociendo toda esta información Vamos a la prueba de manejo Y bien amigos pues vamos a probar rápido la Crossmax 150 Vamos a ver que tal se desempeña Bueno nos subimos Es una moto un poco alta pero no tanto Bueno no me queda tan alta Eso si lo que puedo percatarme en estos momentos es que Algo re china no se que A primera instancia lo que puedo decir es que es muy cómoda El asiento es super super mullido De las 3 de las Crossmax esta es la que más cómoda tiene el asiento obviamente Muy mullido Muy bien Se siente muy bien Vas a poder hacer tus trayectos del día a día Sin ningún problema O sea puedes manejar por muchas horas Y no vas a tener molestias en tu trasero ¿no? Después de un rato de ir manejando Y si no pues nada más te levantas así ¿no? El motor pues es como lo esperaba No tenía tantas expectativas Es un motor chiquito entonces la potencia no va a ser brutal Para el día a día Para aprender Es una potencia suficiente Obviamente en off-road no necesitas tanta potencia Porque luego en ocasiones no vas tan rápido Es una potencia moderada y muy buena Si me gustaría recalcar que la vibración si se siente un poquito en los brazos Bueno en las muñecas si se siente algo la vibración Y un poquito en los posapies Entonces tómalo en cuenta Las llantas como les he mencionado ya en los anteriores videos de las Crossmax Son un poquito agresivas para atraerlas en ciudad en calle O sea el gajo es muy pronunciado Entonces en tierra y en terrocería se comporta muy bien Pero en carretera o en ciudad la hace un poquito inestable No mucho pero si se siente un poco Entonces esta pues obviamente tampoco la vas a acostar como una moto normal ¿no? Obviamente aquí pierde un poco de potencia la motocicleta Como que se asiente el motor Porque pues estamos en el Ajusco La zona más alta de la ciudad de México Entonces los motores carburados tienden a perder potencia a grandes alturas Por eso como que se siente un poquito sonza La agilidad es buena Obviamente las llantas nos juegan unas pequeñas triquiñuelas Pero todavía nada grave Vamos a hacer una prueba de frenado aquí Vamos a ver que tal Pues frena más o menos El frenado pues es bueno Bueno a secas Siento que se puede mejorar obviamente ajustando los frenos y las balatas Si me gustaría que frenaran mucho mejor Obviamente no les ponen frenos tan potentes Porque pues son motocicletas que no alcanzan una gran velocidad Entonces está bien Si la vas a traer tranquilo Como esta velocidad Vamos a 80 Va muy bien Los materiales se sienten de una calidad media Pero se ven resistentes Ya saben que estas motocicletas son para aguantar vara No les vas a meter mucho lujo y comodidad Son por si te caes Pues no se lleguen a destrozar O no se lleguen a arruinar algunos componentes Aunque ya nos comentaron que estos Los hangers no aguantan tanto Entonces ojo ahí En el apartado de la suspensión es muy cómoda Absorbe bastante bien las irregularidades de la carretera Muy bien Ahorita lo vamos a ver ya en terracería Se comporta bien ¿Para quién recomienda esta motocicleta? Obviamente para personas principiantes en este mundo del off-road Que quieran aprender pero no quieran gastar tanto dinero O para hacer tu primera moto también Que te guste el estilo doble propósito Pero pues la vas a traer mayormente en ciudad Siento que está bien Es una moto ligera No muy alta Obviamente sabemos que las doble propósito tienen que ser altas Pero no lo es tanto Ya vimos que su busbiker, mi sobrino Mide unos 65 más o menos Y le queda bien Queda volando uno de sus pies Pero ya con eso Con que uno de tus pies toque el suelo Ya la armaste Vamos a meterla a la tierra, a la terracería Para ver qué tal se desempeña Ok, ya estamos en terracería Vamos a ver qué tal De momento Se siente bien, se siente firme Vamos bien Vamos sentados y nos sentimos cómodos Ya cambiamos No lo hace tan bien como las otras Sí la siento un poquito rara, inestable Como que no me acomodo todavía Pero tal vez es mi, soy yo Obviamente recordemos que estas motos No están hechas a su 100% para esto Obviamente sí pasa por este tipo de caminos Pero para hacer enduro Pues no son diseñadas para eso Vean en tierra Ok, ya esto es un terreno un poquito más amigable Lo hace bien, lo hace bien Pero lo que me gusta es que absorbe bastante bien las irregularidades Está muy cómoda Me gusta más como para motos de diario Porque está muy cómoda Ok Si está bien como para aprender a los caminos leves Siento que le falta un poco de potencia Pero es aceptable la potencia Pues es un motor 150 Entonces no se le puede exigir demasiado Y pues sí, me gustó Pero yo sinceramente prefiero más Su versión 200 O la 250 si se puede La 250 Es la que de la línea Crossmax Es mi favorita Esta no lo hace mal Pero no es para mí Tal vez como ya les dije Para un principiante Alguien que quiera adentrarse por primera vez En este tipo de mundo Sin gastar tanto Con un motor amigable Que te pueda perdonar algunos errores Que tengas por ahí La potencia es muy muy moderada Entonces eso es algo que tiene a su favor Y bueno amigos Este ha sido el review Y prueba de manejo En carretera Y un poquito en terracería De esta Crossmax 150 La compraría yo Tal vez Pero no estaría en mis primeras opciones Y bueno amigos Espero que les haya gustado este video Me ayudaría bastante Que me regalen un like Y también compártelo con un amigo Que tenga ganas de comprarse Una Crossmax O que está buscando una motocicleta Doble propósito pequeña Mándale esta Esta es una buena opción No olvides seguirme en mis redes sociales Te las voy a estar dejando aquí En el comentario fijado Sígueme en Instagram Como andysnecastillo También pásate al bonito TikTok Ahí también me encuentras como andysnecastillo Y no olvides pasarte por la página de Facebook Ahí me encuentras como andysnecastillo7 Por mi parte Eso ha sido todo Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau 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 Gracias.